Entonces, muy bien, vamos a pasar a la presentación, equipo, porque realmente estamos ante algo que es una gran oportunidad de negocio y no me canso de compartirlos. Tenemos, Brenda y yo, literal, varias semanas que yo podría contabilizarlos y podría ser varios meses haciendo este proceso de dar a conocer en Colombia este proyecto que es Flash Mobile. Pero para quien no haya estado en una presentación, déjame compartirte esto. Flash Mobile es una nueva compañía de telefonía celular que llega a Colombia y tú puedes participar en ello. Convertirte en una persona tipo B. Aquellos que todos los meses reciben dinero cada vez que alguien para su servicio celular. Y déjame decirte que todos los comentarios, todas las preguntas, con gusto las vamos a estar recibiendo a través del siguiente número telefónico, del siguiente WhatsApp, más 52, que es la clave de México, 181-1077-3347. Es el teléfono de Brenda y cualquier cosa, mi mujer, que ya sabes que es toda una experta dentro de esta industria, te va a contestar de forma personal. Bueno, dicho esto, déjame hablar hoy en nombre de mi mujer, porque voy a tomar la posición donde ella nos habla siempre de esta oportunidad de negocio. Y lo primero que hace Brenda, déjame quitar la presentación, es presentarnos. Y te voy a platicar acerca de nosotros, de Brenda y de Jorge, antes de hablar de la presentación de negocios, porque quiero que sepas que este tipo de proyectos lo hacemos entre socios. No te estoy vendiendo nada, la persona que te invitó no te está vendiendo nada. Realmente estamos sentándonos aquí para explorar una posibilidad en donde tú y yo y todas las personas involucradas podemos ganar de una forma colaborativa, porque ciertamente creo que ninguno de los que estamos aquí podemos tener millones de dólares para comprar una compañía telefónica. Pero si todos nos unimos, bueno, sí podemos participar en esta gran industria. Y por eso es importante que nos conozcas. Jorge y Brenda somos mexicanos, vivimos en Monterrey, Nuevo León, y tenemos en esta industria del network marketing cerca de dos, perdón, cuatro años. Nosotros iniciamos este proyecto porque en un determinado momento de nuestra vida, en el 2008 para ser preciso, junto con la crisis mundial, también vino una situación muy difícil para nosotros. Teníamos tres empresas y quebramos. Nos fuimos totalmente más abajo de ceros con muchos millones de pesos mexicanos en deuda y, bueno, teníamos que salir adelante. Volvimos a iniciar otro proyecto, otro negocio tradicional y los negocios tradicionales no suelen ser rentables en poco tiempo. Y a los tres años de haber iniciado ese negocio tradicional, realmente no tenían ni dinero para comer. Tenía mucho trabajo, pero no tenía dinero. Y, bueno, yo estaba buscando alternativas, cómo tener un ingreso extra. Vi una oportunidad y descubrí esta magnífica industria que es el network marketing. Y cuando ingresamos, Brenda y yo, bueno, muy pronto pudimos tener dinero para poner sobre la mesa. Muy pronto pudimos empezar a gozar de beneficios como un carro del año, viajes, etcétera. Pero también nos dimos cuenta que así como es genuina esta industria, así como es buena, también hay ciertos detalles que si tú no cuidas y no estás con la compañía correcta, bueno, te puedes encontrar en la situación donde quizá tú ganas porque tú estás trabajando muy duro. Pero esa persona que realmente está ingresando, esperando completar, es decir, tener un pequeño ingreso extra, para ellos es muy difícil ganar y llegar a ese ingreso extra. Entonces, nosotros estuvimos buscando una empresa en la cual todas las personas que ingresaran, independientemente de que hicieran la red o no la hicieran, bueno, que pudieran ganar. Y nosotros encontramos ACN. En el 2016, en octubre específicamente iniciamos nosotros este proyecto y ya estaba empezando prácticamente ACN en México. Hoy, a la vuelta de dos, casi un año, ocho meses, nos encontramos en la posición más alta de Latinoamérica. Nosotros fuimos los primeros vicepresidentes regionales, que es la posición más alta de Latinoamérica, en llegar a esa posición. Y también somos los primeros en haber tenido dos vicepresidentes regionales debajo de nosotros. Y eso nos pone en una posición de mucha, mucha ventaja, pero también de mucha responsabilidad. Porque yo sé que aquello que yo diga, debo sostenerlo. Sabemos que el éxito de nuestro negocio es porque hablamos directamente a uno, a cada uno de nuestros asociados, con transparencia y diciéndoles lo que es y lo que no es. Las ventajas y las desventajas, lo bonito y lo feo. Y bueno, el día de hoy te voy a hablar de este proyecto bajo esta perspectiva, entendiendo que estamos hablando de negocios, sabiendo que es un negocio en el cual puede ser sumamente atractivo si tú lo tomas en serio. Porque créeme, a nosotros nos ha cambiado la vida y a muchas personas que están con nosotros, así lo ha sido. Y esto ha sido porque nosotros entendemos que estamos asociándonos con una empresa sumamente atractiva, que hoy en Colombia llega a ofrecer servicios de telecomunicaciones, en específico telefonía celular prepago. Lo que vamos a estar trabajando, señores y señoritas, son telefonía celular prepago. Es ese tipo de servicio del cual tú vas a un centro de recarga. Llámese aquí en Bogotá, acabo de irme a comprar un café, Oxxo. O manden un café en una tienda Oxxo, ¿sí? Ya lo he extrañado porque esto es de mi tierra, esta marca. Y ahí tú puedes hacer una recarga y le dices, Buenas tardes, señora, ¿me puede dar 30 mil pesos de la marca Claro, de la marca Movistar, etcétera? Bueno, también vas a decir, bueno, ahora me va a dar de Flash Mobile. Y listo, ya tienes tu servicio prepago. Obviamente, cuando tú tienes una SIM card que es de Flash Mobile, puedes utilizar el servicio prepago de Flash Mobile y participar ahora con un servicio que es mucho más económico, pero que también te deja a ti beneficios. Y imagínate estar ganando mes con mes, año con año, por un servicio que ya la gente ya utiliza. Y que no puede vivir sin él. Porque cuando yo vendía otro tipo de cosas, bueno, no podía yo garantizar que ese servicio, ese producto que yo estaba vendiendo, la gente me lo fuera a consumir al siguiente mes. De hecho, la mayoría de las personas no consumen la mayoría de los servicios mes comés, pero telefonía celular. Bueno, la mayoría de las personas prefieren dejar de comer que dejar de estar pagando su servicio celular. Y esta es una gran oportunidad. Que empieza en este, bueno, perdón, en México. Empezó en el 2016 y que ahora llega a Colombia en agosto del 2018. En agosto del 2018 empieza el servicio de Flash Mobile en Colombia. Y hay algo bien importante que debemos entender. Aún y cuando parezca que es una marca nueva, porque en México llegó en el 2016. Bueno, déjame decirte que Flash Mobile no es algo nuevo. De hecho, es solo una de las marcas de ACN. ACN tiene cerca de 100 marcas, o representa más de 100 marcas con 400 diferentes servicios alrededor del mundo. Ya opera en 25 países en 4 continentes. Y tiene ingresos por más de 4 mil millones. De 4 mil millones, aquí estoy, este, ¿estos son pesos? 4 mil millones, porque son mil millones de dólares. Bueno, les voy a decir en dólares, esas cifras se me las sé, son más de mil millones de dólares anuales. Ok, ah, ya entendí, perdóneme, porque esta parte les decía que es de Brenda. 4 mil millones de dólares en los últimos 5 años. Eso es, eso, ya entendí ese slide. Por eso es que uno nunca debe separarse de su mujer, porque ella lo puede respaldar siempre, en todo momento. Así que, tenemos millones de clientes adquiridos en todo el mundo. Y repito, no es una empresa nueva. Será una marca nueva para la mayoría de los colombianos, pero tenemos el respaldo de muchos años de experiencia. Y, lo que hemos hecho es establecer una infraestructura, más bien, apoyarnos de una infraestructura que llega ya a más de 36 millones de suscriptores. ¿Sí? Nosotros, el día de hoy, si nosotros cambiáramos a todos los clientes a los cuales ya les podemos ofrecer telefonía celular, tendríamos 36 millones de suscriptores. Porque hay veces que me dicen, oye, pero, ¿va a llegar aquí? ¿Va a llegar allá? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo vivo en Neiva, en Cúcuta, en, no sé, este, en Ibagué? ¿Voy a tener servicio celular? Bueno, lo que necesitas primero entender es que vamos a llegar a 36 millones de suscriptores, con los precios más competitivos del mercado. Porque nosotros somos el tipo de compañía que siempre ofrecemos precios más competitivos. ¿Cuánto? El día de hoy todavía no los tenemos publicados los precios por la sencilla razón de que si los publicamos hoy, en este momento, bueno, entonces la competencia, lo que va a ser como medida defensiva, va a bajar también sus precios y va a causar un mal ruido ante este lanzamiento que vamos a hacer. Pero cuando nosotros lancemos los precios, que va a ser en agosto, en la primera semana de agosto, y pensemos, ya la gente va a poder empezar a utilizar el servicio con ese precio y claro que la competencia va a... Claro que la competencia. Bueno, la competencia, claro, y los demás van a bajar sus precios. ¿Pero qué crees? Mira, nuestro sistema de costos es mucho más atractivo o mucho más flexible, por lo tanto tenemos un margen de utilidad tan grande que podemos bajar los precios tanto más que todos los demás. Porque somos un operador virtual, no tenemos tantos costos como los operadores normales. Y por lo tanto, siempre podemos estar tan debajo que lleguemos a un punto en donde la competencia es simplemente no se quiera bajar y nosotros mantenernos todavía por debajo. Así que en México, para que te des una idea, un parámetro, somos en promedio 15% más económicos en el 95% de los planes. Y en ocasiones, somos hasta 65% más económicos que el líder. El líder en México es Telcel, que equivale a Claro aquí en Colombia, porque en realidad es la misma empresa. Entonces, imagínate, ofrecer el 15% como mínimo, ¿sí? Y hasta el 65% de descuento. Ese es un muy buen precio. Ahora, teniendo en cuenta de esto, nosotros sabemos que somos una empresa diferente a los demás, no solamente porque le ofrecemos buenos precios a nuestros clientes, sino porque también le ofrecemos la capacidad de generar riqueza a nuestros socios. Eso es algo muy importante. Pero todavía mucho más allá, nosotros sabemos que ganamos siempre que primero servimos y primero damos. Así que por cada persona que sea tu cliente y utilice tus servicios de telefonía celular, bueno, Flash Mobile está comprometido en otorgar alimento para un niño o un anciano a través de la Fundación Abaco, el Banco de Alimentos de Colombia. Porque nosotros tenemos una clara visión de que no se trata únicamente de estarnos llenando los bolsillos como distribuidores, sino también contribuir a este hermoso país que nos está permitiendo tener este negocio para cada uno de ustedes. Ahora, hay gente que me dice, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Vamos a vender celulares? No, no vamos a vender celulares. Los celulares son distintos, las recargas son distintas y quiero que me veas, voltees a verme para poderte plasmarlo de la forma más clara. Todo es exactamente igual a lo que hoy tú ya conoces. nosotros no vamos a ofrecer cosas diferentes, no vamos a ofrecer cosas nuevas, no vamos a ofrecer cosas que no sean compatibles. Todo lo que el día de hoy ya funciona en Colombia con las demás marcas va a ser igual que con Flash Mobile, solo que más económico y que ahora tú vas a ganar. Son las únicas dos diferencias y lo acentúo porque constantemente la gente me pregunta, oye Jorge, y esto y lo otro y mi respuesta siempre es lo mismo, ¿cómo es en Colombia? Ah, pues así, así es. Voy a poner un caso específico. Las portabilidades, ¿podemos hacer portabilidades? ¿Cómo es en Colombia? Sí, sí se puede. Ah, entonces así es. ¿La recarga, puedo hacer recarga en este lugar? ¿Cómo es en Colombia? ¿Así es? Sí, entonces así es. Todo es así es, bajo el esquema de prepago. Esto quiere decir que tú vas a un OXO, cualquier centro de recarga, pones tu dinero, 30 mil pesos, por decir algo, y entonces a partir de ahí tú haces, o empiezas a utilizar tu servicio telefónico o lo que puedes hacer es activar un plan prepago que te dura 30 días y tiene muchos datos o, bueno, una determinada cantidad de datos o minutos, tal y como son los mismos planes en Colombia, igualitos, nada más que con un beneficio económico. Teniendo esto en cuenta, podemos hablar que tenemos una excelente oportunidad de negocio porque no tenemos que andar cambiando el hábito de consumo en nadie, ya lo mismo que la gente utiliza, pero ahora con tu marca, la cual te va a permitir pues tener cobertura en todos los lugares donde hoy la red de nuestro proveedor que es Tigo Une te pueda dar servicio. Y hay gente que me dice, oye, pero es que Tigo Une yo escuché que no sé dónde no era muy buena señal. Muy bien, déjame decirte algo y de antemano te lo anticipo. Ninguna empresa tiene una cobertura omnipresente, ninguna está en todos lados. Siempre en algunos lugares Movistar va a ser más fuerte, en otros, claro, va a ser más fuerte, en otros lugares Tigo va a ser más fuerte. ¿Pero qué crees? Yo sé que hay gente que me dice, oye, pero ¿por qué no hicieron el acuerdo con Claro? Bien sencillo, porque Tigo te va a pagar porque tú generes clientes y Claro no te lo va a pagar. Entonces, ¿con quién quieres estar? ¿Con quién no te va a pagar? ¿O con quién puedes hacer el mejor negocio de tu vida? Bueno, ahí tienen la respuesta. Tigo, el día de hoy tiene una de las redes más actualizadas y mejor estructuradas de todo Colombia. Bueno, ¿qué pasa? Yo sé que hay gente que dice, oye, pero no hay cobertura en no sé dónde. Perfecto, pero hay cobertura en donde 36 millones de habitantes en Colombia habitan y están hablando constantemente. Enfócate en eso. ¿Quieres ser de la gente B, que gana cada vez que alguien llama por teléfono? Enfócate en donde tú ves el negocio, no en donde no existe el negocio. Ahora, porque es como pensar que, pero es que Tigo no está en Brasil. ¿Para qué estamos hablando de Brasil? Si estamos en Colombia. Y si tú entiendes esto que te estoy hablando, te vas a dar cuenta que tienes enfrente de ti la mejor oportunidad de negocio. Porque aparte, no voy a estar hablando nada más de telefonía celular en Colombia, sino telefonía celular en Colombia, en México, en Estados Unidos, y no nada más en telefonía celular en esos países, sino más de 100 servicios, 100, perdón, 400 servicios distintos en 25 países. Porque el día de hoy tú puedes tener comercio en donde tú quieras. En lo personal, Brandi, yo tenemos clientes en Japón. Cada uno de esos clientes, no cada uno, pero tenemos dos clientes en particular que nos deja más de 200 dólares de comisión a nosotros. Porque ellos están utilizando su servicio de electricidad. ¿Me estás entendiendo el punto? Yo no me puedo estar quejando porque, o diciendo, es que en México no hay electricidad, hay en Japón. Y esos clientes te dejan muchísimo dinero. Y cuando tú empiezas a estar con nosotros, no solamente vas a tener la mejor oportunidad de negocio, sino la capacidad de estar transformando tu mente para ver oportunidades donde pocos los ven y por lo tanto, hasta hoy, pocos han podido aprovecharlo. Ahora, déjame hablarte un poquito más de esto. Vamos a avanzar y decirte que nuestro esquema de servicios, la forma en cómo nosotros comercializamos el servicio de Flash Mobile no es como los medios tradicionales. Los medios tradicionales lo que tienen son publicidad por todos lados, tienen centros de distribución, tienen agentes comerciales, tienen administrativos, tienen una gran carga, gran carga en costos de venta. Pero a través de Flash Mobile, solamente, o más bien entre Flash Mobile y el cliente, estás tú. por lo tanto, todo lo que las otras empresas son los millones y millones y millones de dólares que invierten en realidad diario, bueno, se canalizan ahora para pagarte a ti. Por eso es que muchas personas a veces no alcanzan a comprender y creen que cuando les hablamos de Flash Mobile estamos ofreciendo un modelo de negocio como un comercial de Tigo o como un comercial de Avantel donde ellos están vendiendo y se les paga una comisión chiquita. Pero aquí no estamos hablando de una comisión chiquita. Aquí no estamos hablando de que te pagan una comisión por hacer una venta. Aquí te estamos hablando de que tú montes tu propio negocio donde no eres un comercial, sino eres el dueño de una plataforma gigante donde estas comisiones que se llaman los comerciales actuales de las otras compañías es esto y lo que tú te llevas es algo así. Mes con mes, año con año. Déjame te explico cómo funciona. Primero que nada tengo que decirte que es un negocio. No vas a trabajar, aquí no es un trabajo, no es un empleo, es un negocio. Y como negocio tienes que tener dos cosas. Primero herramientas para desarrollar el negocio y lo segundo es una conciencia de que tienes que tener una mentalidad empresarial y que tienes que invertir. Lo bueno es que no vas a invertir en un local comercial, en un almacén, en empleados, en inventarios, no vas a hacer eso. Lo que vas a hacer es simplemente pagar una pequeña fracción de todas las licencias que tienes para distribuir todos los servicios que tenemos a nivel mundial y también vas a pagar una pequeña licencia por utilizar las herramientas para comercializarlos, para administrarlo. porque, por ejemplo, repito, yo hoy estoy vendiendo energía eléctrica en Japón, pero para hacer eso tuve que tener una plataforma donde el cliente ingresó, donde el cliente llenó sus datos e hizo su contrato de electricidad en Japón, en México, en Colombia o en Estados Unidos. También tengo una plataforma en donde me dice a mí que yo tengo un cliente en Japón y que está consumiendo tanto y que a mí me da una comisión. Todos esos sistemas no los podemos tocar, pero cuestan millones, millones y millones. Y bueno, yo solo pago una pequeña fracción y la pago una sola vez. Y con eso tengo mi negocio global que en Colombia, créeme, va a ser también tan bajo el precio que es más barato de lo que seguramente invertiste en comprar tu aparato de telefonía celular. Y esa inversión es nada más y nada menos que de 900, ese es mi nombre, 925 mil pesos más envío. Déjame decirte algo. Y viendo este precio yo hago dos observaciones. Una, que es algo que me encanta. La primera, que este negocio solo cuesta 925 mil pesos. Es una de las cosas, de las características de este proyecto que me encantan, me encantan, me encantan. Pero, ¿sabes qué? También hay otra característica de este negocio que detesto totalmente. Detesto esto. ¿Y sabes cuál es? ¿Sabes cuál es? que solo cuesta 925 mil pesos. Y cuando yo hablo con la gente y hablo de un negocio de 925 mil pesos, lo que detesto es que muchas personas empiezan a pensar en un negociete. Porque dime el día de hoy ¿qué negocio tradicional allá afuera te cuesta 925 mil pesos? Seguramente ni un carro de perros, ¿verdad? Un carro de perros seguramente te cuesta mucho más que eso. Y la gente empieza a hacer una relación y dice si es 925 mil pesos entonces seguramente se trata de vender servicio celular. Yo digo no podría ser algo tan tan fuera de la realidad. En lo personal Jorge y Brenda y cada uno de los líderes que están dentro de nuestra organización Logralo la cual el día de hoy gracias a Dios tenemos la posición de mayor producción a nivel latinoamérica y van a salir un poco en unos momentos malos rankings espero que también a nivel mundial. Bueno ninguno de nosotros somos vendedores de telefonía celular y claro que lo puede ser pero estarías desperdiciando una de las mayores oportunidades de tu vida de realmente cambiar tu vida porque si tú realmente ves este negocio por lo que vale y no por lo que cuesta te darás cuenta que estás ante la mejor oportunidad de negocio en latinoamérica hoy en día y déjame explicarte cómo funciona esto. Primero que nada bueno vamos vamos a entender que tú puedes ganar si hasta el 10% de comisión sobre la facturación de tus clientes personales ¿y qué son? ¿quiénes son tus clientes personales? son tus clientes personales aquellas personas a las cuales tú les ofreces o les pides que te ayuden probando tu servicio celular vamos a pensar que llegas y te inscribes como Brand Leader ¿qué es lo primero que vas a hacer? pues obviamente te vas a convertir tú en un cliente tu propio cliente y entonces cada vez que antes pagabas 30 mil pesos cuando ibas a hacer una recarga y alguien más ganaba bueno ahora tú de ti y de tu consumo vas a ganar hasta 3 mil pesos el 10% lo cual no está nada mal ¿sí? ¿vamos bien? ahora déjame decirte que nosotros tenemos una forma en cómo ayudarte a que adquieras clientes personales porque una es que ahora vayas con tu mamá con tu prima con tu tía con tu hijo con tu hija con tu esposa y de pronto tengas 5 clientes vamos a pensar 5 clientes listo ya tienes tus 5 clientes pero ¿qué pasaría si aparte te dijera que con Flash Mobile esos 5 clientes que son tus más cercanos tú les podrías ayudar a que tuvieran el servicio gratis gratis mes con mes y año con año ¿cómo? bien sencillo bueno cada una de esas personas debe de ayudarte a referirte a otras 5 personas cada una esta de aquí te refiere a 5 personas la de aquí 5 personas 5 personas y cuando tú haces eso te das cuenta que tendrías a 30 clientes a 30 clientes los 5 originales 5 cada quien son 30 clientes todos ellos serían tus clientes personales y de todos ganarías el 10% y esa es una forma de una herramienta que te permite la empresa para tener más clientes pero tú también podrías ir con 30 personas distintas y de forma personal adquirirlas y de ellas ganar el 10% vamos a hacer cuentas imagínate que tú tienes esos 30 clientes y que cada uno consume un plan de 30 mil pesos mensual mes con mes año con año ¿cuál sería la facturación de esos 30 clientes? 90 mil pesos y tú ganas el 10% ¿cuánto es eso? 90 mil pesos mes con mes año con año mes con mes año con año y si no y si bien no es una cifra wow austratosférica ¿recuerdas la última vez que metiste la mano en tu bolso y de pronto te encontraste 90 mil pesos que no sabías que estaban ahí y dijiste wow este si es mi 10% ¿sí? ¿cómo se te eliminó la cara? bueno imagínate que eso pase todos los meses mes con mes año con año ¿realmente te gustaría tener ese bolso? ¿sí? ese pantalón o lo que sea y dices wow yo quisiera uno de esos bueno ese es un buen negocio que mes con mes año con año independientemente de lo que hagas que te llegue a ti ese dinero porque esos 30 clientes no tienes que volverlos a conseguir esos 30 clientes siguen ellos yendo a cada uno de los centros de recargas a recargar independientemente de ti tú te pudiste haber ido a Perú a Argentina a vivir y ya no los ves pero ellos van y recargan y tú ganas ¿estás entendiendo? ¿estás entendiendo el concepto? muy bien ahora yo te dije que nosotros no buscamos en esta organización a vendedores de servicio celular yo lo que quiero a lo que te invito y lo que te propongo es que te conviertas en un empresario ¿quién es este? una persona que piensa de forma sistemática y masiva y no importa si tú nunca lo has hecho nuestro trabajo es enseñarte a hacerlo por eso es que estás aquí para enseñarte el ABC pero llevarte a que tú tengas a más personas que puedan conocer lo mismo que tú ya conociste ¿cómo ganar 90 mil pesos? pregunta ¿tú conoces a personas que quisieran ganar 90 mil pesos mes con mes año con año independientemente de lo que hagan? si tú tuvieras ese tipo de pantalón donde metes la mano y sale 90 mil pesos y le dijeras a tu amigo oye tengo un pantalón que todos los meses me sale 90 mil pesos ¿tú crees que hubiera gente que diga oye ¿dónde lo compraste? yo quiero uno bueno imagínate eso entonces ¿cuántas personas alrededor de ti tú crees que quisieran esa fórmula? esa posibilidad ¿qué pasaría si a ellos les enseñaras dos cosas? imagínate que les enseñaras a tener 30 clientes así como tú ya lo hiciste y que les enseñaras también a tener a dos socios nada más pueden ser más pueden ser menos pero para poner nada más un modelo mental imagínate que son dos ok ¿qué pasaría para ti? porque tú puedes tener hasta el 10% de ingresos sobre la facturación de tus clientes personales pero puedes tener hasta el 6% sobre la facturación de los clientes de tus socios y aquí es donde empiezas a ser un empresario porque déjame mostrarte un modelo como este donde tú estás aquí en la parte superior vamos a olvidarnos un poquito de los detalles inclusive aquí te estaba hablando de una de 30 clientes con un plan de 20 mil pesos ¿sí? yo te había hablado de uno de 30 pero vamos inclusive a ser más conservadores y suponer que ellos están consumiendo uno de 20 mil pesos bueno estás en la parte superior tú tienes a dos brand leaders a dos socios los cuales tienen sus 30 clientes de 20 mil pesos y ellos también tienen sus dos socios y te vas a dar cuenta que se va duplicando bajo este modelo que tenemos aquí recuerda no delimita simplemente es un ejemplo y tampoco te está prometiendo que va a suceder por sí solo tienes que trabajar para que eso suceda la cosa interesante y lo bueno es que nosotros te vamos a enseñar a que lo hagas y cuando tú puedes hacer que eso se vaya duplicando y a la vuelta de siete generaciones ¿qué quiere decir siete generaciones? imagínate que tú eres aquí el papá o la mamá y de pronto tienes a dos a dos hijos y esos dos hijos tienen a sus hijos o sea tus nietos tus bisnietos adaptarían nietos etcétera ya en la séptima generación si sumaras todos tu descendencia tendrías 254 brand leaders los cuales con sus clientes cada uno de ellos a ti a ti en lo personal te estaría dando un monto de más de 6.2 millones de pesos mensuales pesos colombianos 6 millones 200 mil pesos mes con mes año con año ahora ya no es una bolsa del pantalón ¿verdad? ahora ya es como un cajón una caja fuerte donde de pronto la abres y otra vez aparece el dinero yo no sé en la verdad no sé por qué el día de hoy estás aquí viendo explorando una posibilidad no sé qué te trajo pero mi pregunta es ¿cómo sería tu vida con un ingreso mensual adicional a lo que ya estás haciendo de 6 millones 200 mil pesos ¿mejoraría? ¿estás entendiendo por qué yo y Brenda estamos tan entusiasmados por este proyecto? porque esto es una realidad esto en nosotros nos está ocurriendo y a muchos de nuestros socios que ya están operando en los diversos lugares del mundo donde ellos operan les está ocurriendo cada quien bajo su propia visión cada quien bajo su propio esfuerzo porque algo bien importante que debes de entender en este modelo de negocio yo nunca te voy a hablar de que tú te vas a inscribir y de pronto los clientes van a llegar y después los socios van a llegar y de pronto tú vas a tener 6 millones 200 mil pesos eso no es cierto cualquier persona que te diga eso te está mintiendo y nosotros declaramos que la posibilidad existe lo malo entre comillas es que hay que trabajar pero la pregunta es ¿acaso no ya estás trabajando? ¿acaso no llevas trabajando 10, 15, 20 años por un salario que en el momento que te corran ya no va a existir? ¿por qué no empezar a lo hacer ahora a través de esta metodología y tener tu propio negocio el cual independientemente de lo que hagas estés ganando este mundo y déjame decirte algo además tú puedes trabajar lo que tú quieras y tú puedes hacer el proyecto del tamaño que tú quieras porque si tú hicieras esto más grande créeme no quiero decir el número de lo que podría estar quedando aquí porque bueno la verdad es que no quiero andar creando controversias y hay gente que dice ¡ay mentira! bueno haz los cálculos pero es mucho mucho más de lo que tú estás creyendo muchísimo ahora vamos a avanzar porque es importante que entendamos que esto es un modelo de negocio repito que requiere que tú te conviertas en un profesional hay gente equipo que 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 me dice voy a quitarle la presentación un momento y hay gente que me dice porque es que usted no sabe las cosas que han sucedido en Colombia no sabe cómo han traído empresas que no son verdaderas etcétera etcétera muy bien eso es cierto yo lo sé pero primero que nada hay que entender que esto es un negocio y que el negocio tú tienes que aceptar que siempre va a existir riesgo teniendo eso en claro yo te digo es un negocio lo que sí te digo también es que yo ya lo probé Brenda lo probó más de 3 mil de nuestros gran líderes lo ha probado ya ha comprobado que es negocio ahora también sabemos que va a ser negocio más negocio para aquel que sea profesional porque esto es algo así tan sencillo para explicar como el fútbol no sé si tú has visto en la calle muchachos jóvenes niños que están jugando fútbol en la calle mi pregunta es ellos cuánto ganan ganan mucho no no ganan nada ¿verdad? y también han visto aquellos que juegan fútbol y que se van a unas canchas donde ellos rentan ellos las pagan están en un torneo están con su uniforme y todo pero mi pregunta es ¿cuánto ganan? ¿a poco verdad? inclusive les cuesta bueno el negocio del network marketing es exactamente igual si tú tratas esto como hobby te va a pagar como hobby y si tú nada más estás en un club aquí bueno también vas a tener oh yo soy de flash pero no vas a ganar nada pero si tú te conviertes en un profesional vas a estar como los que están en la cancha en el estadio que están haciendo la misma actividad que los demás pero ¿qué crees? ganan millones la posibilidad está ahí porque mira nada más piensa algo esos 6.200.000 pesos solamente corresponden a 7.650 clientes de 20.000 pesos 7.650 clientes te puedo garantizar que en tu barrio solamente en tu barrio hay más de 7.650 clientes y eso no significa ni el 0.00001% de los clientes que ya existen en Colombia de los que existen no tienes que inventar nada no tienes que convencer a nadie simplemente redirigir lo que hoy le están pagando a los demás de una forma más cara ahora más barato pero tienes que hacerlo de una forma donde los demás también tengan una visión y vayan generando una cooperativa que entre todos juntos puedan tener esos 7.650 clientes donde tú ganas 6.200.000 y los demás y los demás también ganan una parte proporcional pero para que tú hagas esto tienes que profesionalizarte y lo interesante es que nosotros te vamos a guiar te vamos a capacitar paso por paso para que vayas accediendo a los diferentes rangos dentro de la empresa para que tú puedas ser cada vez mejor remunerado todas las personas que están aquí en la videoconferencia el día de hoy que es 6 de julio viernes 6 de julio todos sin excepción tienen la posibilidad de llegar a TC para el día 25 de agosto todos ¿sí? pero ahora tienen que trabajar y ser profesionales como aquel jugador de fútbol que está en el estadio no como aquel que está jugando en la calle en la cascarita así le dicen en México la cascarita no sé cómo se diga aquí en Colombia ¿y qué pasa si tú llegas a TC? bueno tú te conviertes ya en una posición de liderazgo tan atractiva que cada persona que llega a tu organización y tú la o tú o alguien de tu equipo lo capacita para que pueda adquirir sus primeros clientes tú ganas hasta 320 mil pesos por cada uno por cada uno nosotros cuando iniciamos cuando fuimos TC la primera vez en el primer en el primer mes generamos mucho más de 100 nuevos nuevos brand leaders capacitados capacitamos a más mucho más mucho más para que te des una idea y cuando te digo mucho más es mucho más para que sepas que lo que tú puedes hacer hoy sí es mucho más grande que inclusive lo que nosotros hicimos en aquel momento ahora hay muchísimos beneficios adicionales bonos viajes incentivos pero poco a poco vamos a ir hablando de ello lo que te quiero anunciar es que el día de hoy las inscripciones todavía no inician es hasta el 25 de julio que ACN Flash Mobile abre sus inscripciones en su plataforma oficial que es flashmobile.co .colombia.co y hay algo bien interesante que debes de saber si en algún lugar te están diciendo oh no es que usted ya está inscrito preinscrito cualquier cosa que suene a eso es mentira y tienes que tener cuidado porque lamentablemente nos llegan muchos informes de gente que está haciendo pues realmente actos corruptivos como tomar nombres cédulas más bien cédulas estar tomando inclusive datos de tarjeta de crédito todo ese tipo de datos sensibles no puedes estar dándoselos a nadie sino que en el momento en que tú te vayas a patrocinar con alguien que esas personas sepas que se va a hacer cargo de ti y te va a guiar durante todo ese proceso para convertirte en TC y en RUPP bueno entonces tú a esa persona le vas a decir listo yo me voy a escribir con usted estos son mis datos antes no lo hagas si tú por alguna razón lamentable tú ya los diste y no sabías que no deberías de darlo bueno ya te comunicas con nosotros y te vamos a decir cómo puedes solucionar eso pero hay algo bien importante que aquí también quiero aclararles a cada uno de ustedes con toda con toda transparencia con tonalidad y honestidad y cariño este negocio apenas inicia el 25 de julio este proceso de crecimiento y profesionalización apenas inicia el 25 de julio y hay gente me dice es que me dice bueno es que yo ya estoy inscrito con alguien que no sé quién es no me ha dicho nada pero él me dijo del negocio perfecto si tú te quieres inscribir con él perfecto pero mi recomendación es busca una persona comprometida como tú no importa que sea que sepa o no sepa pero busca una persona comprometida con la que tengas ese lazo en el cual tú puedas estar teniendo a un compañero a un socio de negocio a un socio de vida porque esto apenas comienza y para que tú seas esa persona que vaya llevando a los otros de la mano con todo el compromiso y la certidumbre de que estás haciendo algo correcto tengo preparada una capacitación para ti así que en este momento quiero hacer una pausa y si tú estás invitado el día de hoy y apenas estás conociendo el proyecto y dices esto no es para mí yo después mejor ingreso yo después veo o simplemente no me interesa te damos la gracias la persona que te invitó y a lo personal que nos hayas escuchado y pues bueno sabemos que esto no es para todos pero para quien si decida hacer esto déjame decirte que vamos a pasar a la siguiente parte del proyecto que es cómo vas a arrancar el proyecto a partir de hoy y cómo lo vas a llevar a convertirte en la mejor oportunidad de negocio en tu vida en Colombia vamos a pasar otra vez a la presentación para decirte recordarte los números el número de Brenda donde te van a estar apoyando lo voy a dejar un momento en pantalla por si tienes alguna duda en el proceso de capacitación bien ahora ¿qué es lo primero que tienes que hacer? hay gente que me dice Jorge listo voy a iniciar de una voy a conseguir clientes yo le digo no ese no es el camino de hecho hoy no podemos conseguir clientes pero te lo hago y te lo acentúo porque están bombardeándonos con mensajes de Jorge ¿cuánto cuestan los planes? oye y eso y todos los detalles que el día de hoy no aplican recuerda regla número uno no somos vendedores de telefonía celular de hecho el proceso comercial de de adquirir clientes ni siquiera es vendiéndolos si tú pretendes vender la telefonía celular de flash mobile lo más probable es que estás haciendo mal el negocio y muy probablemente vas a fracasar no se vende el servicio de telefonía celular bueno entonces ¿cómo se hace? simplemente le pides el favor a tu mamá a tu tía a tu prima a tu abuelita que utilicen y lo prueben punto y te preguntan oye pero la cobertura le dices es igual a la que ya existe nada más que es más barato y me vas a ayudar de hecho hay una capacitación específica para adquirir clientes pero el día de hoy me voy a enfocar en lo que realmente te va a dejar dinero ¿qué es eso que te va a dejar dinero? la construcción de un equipo a través del cual en el momento que tengamos servicio cada uno va a adquirir los clientes en su entorno cercano en su entorno de directo acceso en donde ellos pueden influir con su mamá con su papá con su tío y yo te quiero preguntar para que volvamos otra vez a aclarar este punto si tú necesitas y tu vida vamos a pensar algo si tu vida depende que tu mamá pruebe un servicio de telefonía celular ya sea tu negocio no sea tu negocio si tu vida depende de eso vas a tener que explicarle los detalles tecnológicos a tu mamá y el precio del servicio de telefonía celular no verdad simplemente le vas a decir mamá me urge que pruebes esto porque la vida depende mi vida depende de mí y vas a decir claro lo pongo y listo bueno estoy siendo muy radical pero tienes que entender que esa es la forma en que nosotros vamos a llegar obviamente no depende de ti tu vida pero depende de tus sueños depende de todo ese proyecto de vida que tienes que este negocio por fin hoy si funcione y tu vas a ofrecerle un servicio de la misma calidad con los mismos procesos con todo igual nada más barato no tienes que explicar nada por lo tanto tienes que tener a muchas personas la clave es tener cada vez a más personas que puedan hacer ese sencillo requerimiento y esa sencilla petición de que cambien y prueben el servicio celular va a haber una capacitación más profunda de esto pero conforme entiendas esto tu negocio va a ser negocio y va a ser grande ahora esto quiere decir que tienes que construir un equipo eso es a lo que vamos y como lo haces bien sencillo vas a hacer una pregunta a todas las personas por las que te cruces yo cuando me subo un taxi a un Uber a donde quiera que yo vaya si me atiende un mesero aquí en Colombia yo les pregunto oye voy a pensar que es un Uber si y le digo usted hace esto tiempo completo ah no pues yo estudio cualquier cosa que me dicen que es lo siguiente que ellos me preguntan y usted a que se dedica ah pues fíjese que yo estoy desarrollando un proyecto de telefonía celular y le digo yo sé que esto por cierto yo sé que esto no es para usted pero a quien le a quien conoces que le interese generar un muy buen ingreso extra de hecho acabo de iniciar este proyecto y tengo la oportunidad de apoyar a tres personas a que tengan un muy buen ingreso adicional la pregunta vas a ver la que está establecida primero que nada de una forma indirecta no le digo a usted le interesa no le digo yo sé que esto no es para usted cuando a alguien le dices esto no es para ti que hace la otra persona a ver por qué porque para mí no inconscientemente ya dice eso pero si usted le dice a ver ¿quieres esto? de inmediato pone una barrera de entrada ¿me estoy explicando? bueno cuando tú haces esa pregunta de forma en tercera persona la persona se asoma y empieza a creer la información y a ver si lo que le estás diciendo es para ellos o para no le pregunta simplemente ¿está interesada o una persona que está interesada generar un ingreso extra? y la gente que escucha esta pregunta pues bien sencillo te va a responder sí o no así de sencillo y lo vamos a empezar a catalogar de una forma como lo tengo aquí estructurado son las manzanas podridas las cafés las verdes y las rojas las podridas son las que ay ¿a poco me va a invitar? imagínate que le digo yo a alguien eso y él me respondiera ay ¿a poco me va a invitar a una de esas cosas fraudulentas? no sé ay ¿a poco no, no, no yo tengo mucho dinero no tengo tiempo o yo no sé no conozco a nadie ni me hable imagínate a alguien con actitud así bueno esa gente es una manzana podrida no que la manzana no que la persona sea podrida simplemente para que nosotros nos imaginemos que no es algo que tú quisieras tener en la boca ¿sí? muy bien ahora lamentablemente no toda la gente que es como manzana podrida es una persona tan externa como un Uber de hecho muchas veces esa gente está en tu propia familia lamentablemente a veces hasta tu propia pareja es así no es que sea podrida es que su actitud ante esto es así por lo tanto no trates nunca de tratar de convencer a nadie en serio ve ve la posibilidad de un buen negocio no y te voy a explicar por qué pero vamos a entender que con ellos nunca vas a gastar tu tiempo por el contrario vas a encontrar otras masadas que son verdes o son rojas las verdes son las que todavía no están maduras son las personas que el día de hoy a pesar de que yo les diga lo que les diga a lo mejor ya vieron la presentación y les digo no vendemos no somos vendedores de telefonía celular y después inmediatamente me preguntan oye Jorge y dígame cuál es el proceso de portabilidad y los sistemas y le digo te acabo de decir que que no es lo que nosotros hacemos pero no es que la pregunta sea no es que la pregunta no sea genuina y no es que no la debamos responder y te quiero decir no es que nosotros queramos evitar responderla porque si te haces una pregunta genuina es bueno responderlas siempre y cuando tú lo sepas pero la mayoría de las veces tú que vas iniciando no lo sabes y ¿qué es lo importante que hay que entender aquí de este tipo de personas? no todas las personas a las que tú vayas a invitar y que estén buscando un ingreso extra no todas las personas tienen la solvencia económica para convertirse en un empresario y tampoco tienen la solvencia emocional para ser un empresario mucho menos para ser un pionero porque muchas personas que son más sanas verdes están interesados pero hoy dicen es que yo no tengo el dinero ¿cómo voy a poner a arriesgar un millón de pesos? por pensar en un millón de pesos ¿cómo voy a arriesgar 925 mil pesos? y entonces ante esa inseguridad empiezan a hacer preguntas tras preguntas tras preguntas y parece que nunca se satisface ¿sí? por el contrario una persona que es una manzana roja ve la visión y dice piensa de la siguiente forma para mí me es más caro esperar y estar averiguando tanto que ir avanzando e ir descubriendo todo esto conforme ya avanzo en esas manzanas rojas son las que te vas a enfocar el 80% del tiempo 80 lamentablemente cuando tú te enfrentas ante las manzanas verdes aquellas personas que les interesa pero que están llenas de preguntas tú lo que sucede contigo sobre todo si tú no eres una persona experimentada es que te volcas toda tu atención hacia ellos te llenas también de angustia porque no sabes la respuesta a esas preguntas y entonces te paralizas siempre la respuesta al miedo es parálisis y entonces puede ser que el día de hoy después de uno o dos meses que has iniciado este proyecto todavía no tienes personas en tu organización el momento que nosotros iniciamos Brenda y yo en 2016 nosotros no iniciamos ni con especialistas de telecomunicaciones ni con especialistas en ventas ni con empresarios ni con especialistas en multinivel pero lo que hicimos es que le dijimos absolutamente a todas las personas que conocíamos y a las que no conocíamos y les hacíamos la pregunta uno tras otro uno tras otro y había dos ay yo no quiero saber eso perfecto manzana podrida ay oiga y las preguntas explíqueme de la red explíqueme eso muy bien le interesa conéctese en la presentación conéctese a la capacitación no gastaba tiempo en ellos porque recuerda no es que estén mal las personas que tengan preguntas es que hay personas que tienen una visión empresarial que saben que los detalles se van resolviendo porque déjame decirte algo tú todavía tienes desde el día de hoy hasta el 25 de julio para seguir generando tus manzanas rojas atraído personas a tu equipo y durante ese proceso vas a ir madurando y vas a ir resolviendo muchas de las dudas pero nunca te vas a paralizar bajo las preguntas de una manzana verde así que a esas manzanas verdes siempre las tienes pero nada más les inviertes el 20% del tiempo ahora vámonos para la presentación una vez más y lo ves ya está podrías ser por ciento no trates de convencer a nadie porque te desgastas de hecho hay gente que dice Jorge pero es que ya le dije a todo el mundo y nadie quiere y yo le digo ah sí a cuántas personas le digo ya le dije a 20 personas y mi prima es muy buena y mi mamá es magnífica mi papá sabe de números de telecomunicaciones y le digo ok 20 personas con eso quieres hacer el negocio y hacer algo real mira te voy a ser honesto nosotros Brenda y yo cuando iniciamos esto no nos hicimos especialistas en telecomunicaciones el día de hoy todavía me siento yo un inepto en las telecomunicaciones no lo sé lo que yo sí sé es que ese problema ese negocio es de Tigo Une y de Flash Mobile yo soy un agente comercial más bien bueno no soy un agente comercial perdón yo soy una persona que enseña a las personas a pedir un favor a los demás nada más y entonces tengo que traer a muchas personas que quieran pedir favores y quieran ganar dinero pidiendo favores y apalancándose de una estrategia que Flash Mobile tiene en su manera que ha sido por 25 años exitosa eso es algo médico por lo tanto le pregunto a una no quiere le pregunto a otra no es más ¿has visto esas personas que están entregando volantes en los centros comerciales uno tras otro? si tú te paras vamos a pensar que es una persona que está entregando volantes de hamburguesa si usted le dice ay que rica hamburguesa dice ay le gusta la hamburguesa perfecto va y se pone el mandil y entonces empieza a hacer la hamburguesa no verdad no lo hace porque él se dedica a repartir volantes ¿y cuántos volantes puede repartir en un día? mil dos mil bueno esa es tu mentalidad el día de hoy para poder llegar a tener el equipo que necesitas no te conviertas o pretendas convertirte en un experto ni en telefonía celular ni en multinivel tú debes ser un experto en estar lo que nosotros llamamos estar pasando el mensaje ahora bien continuamos y ¿cómo es la forma que lo vas a hacer? una vez que haces la pregunta la persona le dice ok listo me interesa ¿qué quiero saber? tú le vas a preguntar si le envío un video dos minutos ¿lo vería en este momento? bueno sí va a haber algunos que te dicen sí claro me interesa mucho de hecho las mazanas rojas están diciendo listo mándamelo ahora ok se lo mandas pero aquí hay algo bien importante recuerdas que vas a enfocarte en las mazanas rojas y esa es la mejor estrategia para que tú seas exitoso administra tu energía enfocándote el 80% del tiempo en las mazanas rojas por lo tanto siempre le vas a preguntar si se lo envío en este momento ¿lo ve? hay personas que te van a decir ay no o en este momento me agarró muy ocupado estoy viendo la rosa de Guadalupe bueno entonces ya sabes qué tipo de mazana es no es una mazana roja hay personas que me dicen que les dices este bueno voy a dejar el ejemplo a un lado para no revolvernos y mantenernos el camino perdóname ahora este te dice que sí listos le mandas el video te dice que en ese momento no puede ser genuino que en ese momento no lo pueda ver a lo mejor está trabajando tiene un cliente enfrente y tú le preguntas ¿a qué hora usted podría ver el video? a las 6 si le hablo a las 6 ¿usted podría ver el video? sí listo entonces le mandas un mensaje a las 6 hola buenas tardes señor ya son las 6 como acordamos le pregunto ¿usted si le mando el video de 2 minutos lo puede ver en ese minuto? si te dice que no entonces ya sabes que es verde y listo busca otra persona y le puedes decir cuando usted es disponible para el video avísenme y te mueves te mueves a lo que sigue pero si te dice que sí entonces le mandas el video ¿qué video? bueno hay muchos videos nosotros hemos preparado este para ti no sé si ya lo viste es un video de 1.55 minutos 2 minutos ¿sí? ese se puede mandar por Whatsapp y listo ya lo puede estar viendo la persona no dice mucha información es solamente un video que capta la atención entonces a los 2 minutos 3 minutos usted le pregunta ¿qué fue lo que más le llamó la atención? y no le preguntes ¿te gustó? no, no, no enfócalo en lo que a él le llama la atención porque tú tienes que identificar qué es o cómo funciona esa persona en su mentalidad él te puede decir wow creo que es una oportunidad de negocio muy buena oye tengo muchos clientes no sé algo te va a decir pero tienes que llevarlo a lo positivo para que él converse en lo positivo su conversación sea positiva ahora cuando él te diga pues yo veo esto y cuando él te pida más información porque como no hay mucha información le vas a preguntar si yo le envío otro video de 15 minutos usted lo vería en este momento y es la misma dinámica si te dice que no bueno te esperas y si te dice que sí se lo envías pero nunca 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 le envíes el video si no te lo ha pedido porque tienes que entender que a la gente le encanta comprar pero odia que le vendan y si tú estás empujando ¿qué va a decir de ti? ¿y qué va a decir del negocio? es decir yo estoy convencido Jorge García y Brenda García estamos convencidos que este es el mejor negocio la oportunidad de negocio que hay en Latinoamérica yo no le ando rogando a la gente es más yo de hecho le digo usted si quiere esto pues vengo hay precios que pagar hay 925 mil pesos que pagar hay capacitaciones que tomar hay todos los precios que tiene que pagar pero nunca le ando pidiendo a la gente que lo vea porque entonces la persona piensa pues entonces no es muy buen negocio si usted está tan desesperado ¿verdad? me estoy explicando por lo tanto tú tienes que convertirte en un experto de estar repartiendo volantes únicamente identificar quiénes son manzanas verdes comprobar que sean verdes y proveerles la información pero te vas a dar cuenta que tú debes de ser un mensajero no el mensaje hay personas que me dicen Jorge ¿cuándo me va a mandar la presentación como la que le acabo de mandar para yo ponerla? a lo mejor se sienten que son muy profesionales con una computadora mostrando la presentación déjame decirte que es una manera muy equivocada de acercarte al negocio tú empiezas a utilizar una presentación en PowerPoint ¿sí? cuando tengas un rango cuando tengas una audiencia ¿sí? bueno de hecho algunos de ustedes que ya tienen más experiencia pero estoy hablando de unos casos muy puntuales si van a tener eso van a tener equipos y van a tener una audiencia de 50 personas ahí sí pones un PowerPoint unas diapositivas pero si tú estás enfrente de una persona después de que ya vio los videos no le pongas una computadora con las diapositivas realmente no es una forma correcta de abordarlo en lo personal te quiero decir algo yo nunca he hecho eso y si me siento con alguien ni siquiera traigo una punta te agarro una servilleta literal y empiezo a rayarle y empiezo a explicarle para que llegues ahí va a llegar un momento pero antes bueno tengamos preparado una herramienta para ti que tú sí puedes utilizar ¿sí? puedes utilizar esta herramienta que precisamente se llama el plan servilleta es una hoja donde tiene la presentación tú la puedes imprimir yo he visto varios equipos que lo han impreso y es una muy buena opción para que tú llegues te sientes con alguien que ya previamente fue filtrado con videos nunca te sientes con alguien que no lo ha visto porque te vas a desgastar sobremanera te vas a desgastar mucho y vas a creer que el negocio no funciona y lo que no está funcionando es tu estrategia filtralos y luego al que te dice que sí tienes que seleccionarlo dándole la información de la siguiente forma te sientes con él le invitas un tinto le explicas con esta hoja que ya la puedes traer a la empresa y puedes rayar ahí y le das algo para que él se lleve y que se lleve esa hoja y que pueda él empezar a pensar en todo lo que tiene que hacer pero te voy a dar una recomendación solo invierte tiempo en la gente que es que tiene un nivel de influencia igual o mayor que tú nada más invierte tu tiempo de uno a uno con gente de una influencia igual o mayor que tú porque repito si no te vas a desgastar tanto que vas a creer que el negocio no funciona ahora ¿qué vas a hacer con la gente que es de una influencia igual o menor que tú? perdón voy a volver voy a volver a decir lo que acabo de decir invierte tu tiempo personal uno a uno con gente que tiene un nivel de influencia mayor que tú y vas a trabajar de otra forma con los que tienen un nivel de influencia igual o menor que tú a ellos los vas a invitar ¿sí? a una videoconferencia ¿sí? o a una presentación de negocio ¿ok? y la única excepción por la cual vas a invitar a una a una videoconferencia ahí algunos de ustedes están por ahí es cuando esa persona tiene un nivel de influencia superior pero no estás en su ciudad o por alguna razón no se pueden reunir siguiendo esta metodología tú puedes tener una organización muy grande o suficientemente grande que te haga un gran negocio para el día 25 de agosto cuando ya exista servicio te voy a explicar cómo va a funcionar esto y cuánto vas a ganar y por qué deberías de tener un equipo porque al final de cuentas sé que todos aquí tenemos un sueño y todos tenemos una razón por la cual vamos a trabajar pero bueno de cierta forma nosotros podemos plantear esto en cuestión de dinero y cuánto vas a ganar déjame decirte que va a depender de cómo construyas a ese equipo que va a tener 30 clientes así de sencillo no por tu conocimiento por tu habilidad de juntar a esas personas que quieren ganar dinero el conocimiento no siempre le paga a la gente en este negocio tienes que conocer pero eso lo tienes que conocer lo que debes de conocer y lo demás es actuar en lo que tienes que ahora déjame enseñarte vamos a hacer un esquema en el cual tú puedas visualizarte primero te inscribes como un QBL va a ser eso el 25 de julio pero para entonces ya deberías tú de haber creado alguna de las siguientes estructuras de aquí el 25 de julio tú ya tienes que haber hablado con personas y saber que vas a entrar solo para convertirte en un QBL cuando llegue al servicio ya después le voy a explicar en otro entrenamiento que es un QBL QBL es cuando tienes en promedio 5 clientes de 2 puntos o te vas a convertir en un ETT que quiere decir que tú ya tienes en tu organización a 3 QBL en piernas separadas no en una sola pierna o no un solo equipo sino en piernas separadas o te vas a convertir en un rango adicional ¿por qué vamos a ¿por qué es importante tener un rango adicional? mira hay un video que está en YouTube ya lo subimos se llama bonos de adquisición de clientes y este video explica cuánto vas a ganar cada vez que tú capacites a alguien a que tengas sus 5 primeros clientes y que lo vayas capacitado tú o lo haya capacitado alguien a quien tú ya capacitaste de todos modos te llega a una cantidad muy importante y durante tu primer pago va a ser exclusivo conforme los bonos de adquisición de clientes hayas generado en tu organización por eso es importante saber esto muy bien entonces déjame mostrarte voy a hablar de algunos bonos los cuales quizá no logres entender al 100% pero ve al canal que tenemos de YouTube ve y lógralo y busca este video de bonos de adquisición de clientes para que tengas más claridad ahora recuerda vamos a suponer que tú llegaste a la posición de ETT en estructura es decir tienes a 2 Jueles y tú durante el tiempo en el cual vamos a poner una fecha del 25 de agosto vamos a poner como meta eso que es 25 de julio cuando nosotros iniciamos las inscripciones vamos a poner meta del 25 de agosto tú ya tienes 20 clientes y cada uno de tus nuevos brand leaders tienen 20 clientes tú eres un ETT ¿sí? y con este modelo de negocio como ETT tú tendrías a estos 3 brand leaders que ingresaron contigo se te pagarían 45 mil pesos 45 mil pesos cada uno de ellos o sea un total de 135 mil pesos por bonos de adquisición de clientes es decir por tú haber sido el instrumento a través del cual ellos aprendieron a adquirir sus clientes eso es lo que quiero decir ¿muy bien? ahora 135 mil pesos bueno quizá no te van a hacer el negocio de tu vida pero esa es la estructura inicial sobre la cual tú puedes empezar a crecer pero no necesariamente tienes que ser ETT ¿por qué no ir más adelante? imagínate ahora que tú pudieras hacer un ETL esto quiere decir que tienes a 3 ETTs y cada uno tiene a 3 QLs cada uno con 20 clientes ¿y por qué estoy hablando como 20 clientes? porque te quiero decir fíjate y ya fíjate en la cabeza que como mínimo cada uno de tus brand leaders tiene que tener 20 clientes acuérdate que nuestra meta como equipo es de 30 clientes pero vamos a poner un promedio de 20 clientes de 2 puntos cada uno si tú hicieras esto a ti a ellos también como los ETTs les pagaría de la forma que ya viste que dijimos que eran 135 mil pesos como ETT bueno a ellos ganarían 135 mil pesos y tú estarías ganando 1 millón 35 mil pesos hay gente que me dice Jorge ¿cuándo recupero mi dinero? bueno listo ya vas a poderlo recuperar desde tu primer mes siempre y cuando tú tengas una estructura de ETL para el día 25 de agosto día 25 de agosto ETL tú tienes un bono de 1 millón 35 mil pesos ¿muy bien? dime ¿qué negocio conoces que en el primer mes hayas recuperado tu inversión y a partir de ahí todo sea ganancia? no hay muchos o prácticamente no hay pero lo que yo te quiero invitar es no a que sea CTT y no que sea CTL de hecho nosotros dentro del equipo Lograrlo hemos creado un evento que es el 28 de julio en donde tenemos una certificación de liderazgo en donde personalmente Brenda y yo les vamos a dar todas las herramientas que nos han permitido ser los RVPs número 1 tener a los RVPs y tener las varias a la mayor cantidad de posiciones dentro de los top producers de Latinoamérica los vamos a dar a nuestros líderes a nuestros top producers y hay gente que me pregunta bueno ¿qué necesito hacer para estar ahí el 28 de julio en Bogotá? lo que necesitas hacer es como mínimo ser un TC la verdad es ser un TC y ¿qué es ser un TC? te lo explico de esta forma imagínate una organización similar a esta donde tú tienes a cuatro líderes o a cuatro equipos y cada uno de esos equipos tiene cuatro brand leaders también una matriz de cuatro por cuatro y esta matriz es algo muy simétrico ¿verdad? seguramente te va a salir un poquito más por todos lados pero ponte la meta de que tengas cuatro equipos cada uno con mínimo cinco brand leaders de la forma que estén estructurados ellos pero que tengan cinco y que cada uno de todos los brand leaders o todos los socios tengan 20 clientes de dos puntos bueno eso ya te permite ser un coordinador de equipo un TC o team coordinator como se llaman las siglas en inglés ¿cuánto podrías estar generando tú para el día 25 de agosto? que bueno los pagos serían unas cuantas semanas después estarías ingresando tú cinco millones seiscientos ochenta mil pesos por haber invitado a esas personas al equipo haberlos capacitado haberlos ayudado a obtener sus clientes independientemente todavía de las comisiones por el servicio simplemente por ese proceso de capacitación tú habiendo sido TC para el día 25 de agosto cinco millones seiscientos ochenta mil pesos ahora déjame decirte algo estos pagos están considerando unos bonos retroactivos que están por ocurrir únicamente en el lanzamiento de Colombia esto quiere decir que si tú te inscribes después de agosto vamos a pensar en septiembre y empiezas tu carrera aun y cuando tú tuvieras esa misma estructura no estuvieras ganando cinco millones seiscientos ochenta mil sino que los primeros ingresos se te pagarían conforme al rango que tienes es decir el primer este bono de adquisición de clientes no se te paga porque todavía no tienes rango vas a entender mucho esto cuando veas la capacitación que tengo pero esto descendería de una forma radical pero si tú lo haces ya empiezas a trabajar hoy y para el día 25 de agosto tienes la posición de TC con 20 distribuidores como te lo estoy mostrando ahí cinco millones ochocientos seiscientos ochenta mil y si tienes más distribuidores pues son más hasta trescientos veinte mil pesos por cada uno de ellos si tienes cien distribuidores o brand leaders pues hasta trescientos veinte mil pesos por cien estoy me estoy dando a entender así que ya estás entendiendo qué es ser un top producer no se trata de tener cinco clientes no se trata de tener diez clientes veinte clientes es la base mínima sobre la cual tú debes de operar y todos lo pueden hacer absolutamente todos dentro de nuestra organización tenemos gente de ochenta años ochenta años que tienen más de veinte clientes ¿por qué? porque lo único que hacen es pedir un favor y también tienen organizaciones porque lo que hacen es presentar un video presentar el otro mandarlos a una videoconferencia y entonces las personas que ven la visión dicen listo de una entiendo el modelo de negocio y quiero iniciar haciendo algo que también yo sé que puedo hacer o sea esa persona que está ingresando dicho esto quiero decirte que el momento es ahora visualízate como un TC como mínimo algunos de ustedes va a ser el RUVP ¿y qué implica ser el RUVP? que en vez de TC y en vez de cuatro ETPs ahí donde dice ETPs vas a tener cuatro TCs y prácticamente estás a un paso o ya serías RUVP para eso nosotros Brenda y yo hemos preparado junto con el equipo Logralo una serie de tutoriales que están en nuestro canal Beil Logralo suscríbete asegúrate de estar suscrito hay una ventanita que ahí dice suscribirme haz clic ahí en el botón rojo para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subimos de presentación de negocio y capacitación asegúrate también de estar registrado en www.elogralo.com donde te estamos notificando de todos los eventos que tenemos y también tienes nuestro Whatsapp recuerda 25 de julio iniciamos inscripciones asegúrate de estar haciendo equipo con alguien que va a hacer equipo contigo que se va a comprometer con tu éxito hay muchísima gente a nivel mundial hay muchísima gente que está viniendo nosotros estamos apoyando directamente a gente maravillosa de Australia que es de ACN está haciendo un equipo aquí y nosotros nos encanta poderlos apoyar hay gente de Japón hay gente de muchos lugares y obviamente hay gente de México pero asegúrate que sea alguien comprometido contigo y que realmente vaya a estarte dando seguimiento lamentablemente hay gente allá afuera que está diciendo cosas muy falsas como diciendo es que acá está el código único me lo dio el dueño de la compañía no existe código único cuando tú te vayas a inscribir con alguien esa persona te va a proporcionar a ti el código y te va a llevar a través de un proceso de inscripción el cual es sumamente sencillo te lo vas a realizar el 25 de julio y no antes ahora en este momento tienes enfrente de ti la mejor oportunidad de negocio de tu vida implica trabajo implica cambiar la forma como piensas implica muchas cosas pero lo que también implica es que vale la pena hacerlo por ti y por tu familia así que mi nombre es Jorge García y quiero estar a disposición aquí unos 10 minutos para poder entregarte respuestas a algunas de las preguntas que puedan ser más generales para aclarar esta presentación y esta capacitación y esta capacitación para aclarar y esta capacitación para aclarar